¿Qué debe ser? Estrenamos nuestro amor Hoy, lejos de la realidad, conocí la eternidad En un abrazo tuyo, cómo me duele saber Que esto es algo que solo soy el Nos desgarramos de placer Con la promesa que doy, nos juramos lealtad sin testigos Comprometimos el alma Hoy, me doy cuenta que te amé Mi vida la dejé Un sueño que soñé Ayer Ayer Cómo me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Con la promesa que doy, nos juramos lealtad sin testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos el alma Hoy, me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer 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 Ayer